Tiene la palabra la diputada Alma Zapaga. Muchas gracias, señor presidente. Sí, sabemos todos, la conocemos todos y la verdad que tengo un gran respeto por la diputada y su pasión conmueve. Señor presidente, la educación primaria y secundaria en esta situación extraordinaria se vieron interrumpidas en su modalidad habitual presencial, producto de la pandemia, del COVID-19 y la cuarentena. Como sociedad fuimos testigos de un esfuerzo muy grande, porque hay que reconocerlo, que implementaron el Gobierno Nacional y las provincias para dar continuidad al proceso educativo de nuestros estudiantes. Es para todos ellos que debemos trazar un nuevo horizonte. Sabemos que así es que docentes, padres, madres, tutores, directivos, etc. comenzaron a desplegar estrategias para esta nueva forma de vida de nuestros alumnos y alumnas. Pero sin duda, y coincido con la diputada preopinante, son los chicos los que están haciendo el mayor esfuerzo. Debemos, en nuestro rol de legisladores, dar respuesta no solo a la incertidumbre que se ha generado en los estudiantes quienes no saben si perderán el año escolar o serán evaluados durante el periodo de educación telemática actual, sino también dar un marco jurídico a profesores, maestros, padres y tutores respecto de la forma en que los alumnos continuarán con su formación académica ante la eventualidad de situaciones similares en el futuro. De un día para el otro, nuestros chicos y chicas dejaron de vincularse a diario con sus pares. Es cierto, dejaron de socializar con otros en el encuentro presencial. No hay videollamada o chat que supla eso que nuestros estudiantes tienen en el encuentro cotidiano con sus amigos y amigas, con sus maestros, con sus profesores, con el personal de la escuela, con su familia en la educación. El colegio, la escuela, los chicos es de formarse y aprender, pero fundamentalmente son los lazos, la puerta de entrada a la vida en la sociedad para compartir y vincularse con los otros. Sin duda, celebro que con la modificación del artículo 109 podamos incorporar la educación telemática como alternativa ante situaciones como esta y creo fundamental que estemos aprobando una norma que traerá formalidad a una práctica que ya se venía realizando. Ya se venía realizando en muchas instituciones escolares con mayor o menor regularidad. Lo que la pandemia trajo fue una aceleración de estas formas de comunicación y educación a distancia. En este sentido, sabemos que ante la imposibilidad de ir a la escuela, la brecha digital pasó a primera plana en todo el mundo, pero también la disponibilidad o no de otros elementos materiales afectivos en un país en el que más de la mitad de los niños y jóvenes están bajo la línea de pobreza. finalizo diciendo, Presidente, me gusta su gesto, me encanta, vamos, redondé. La doctora de Educación, Melina Furman, menciona que la pandemia está desnudando un montón de desigualdades de las casas. Quien tiene internet, quien no, quien tiene dispositivos, quien no, pero no debemos olvidarlo. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Alma Zapag.